Marco máscara de gas Aquí vamos a tener que jugar vivo porque estamos... Al aire libre Aquí ven Abatido Aquí vamos a matar un enemigo Hay dos Ves que esta arma atada Me abatio, me abatio Buena, buena Un enemigo defiende sobre la zona Cuidado Si, si hay otro, si hay otro ¿Esto que esta? ¿Me abatio? Si Ponte placa Están en esta casa arriba Te curé, te curé Debajo del agua también Debajo del agua también Debajo del agua también Debajo del agua Debajo del agua Están en la zona Debajo del agua Gracias. Gracias. Los niños rompen cosas. Lo que me preocupa es que no uso los componentes para construir una emisora de radioficionado. ¿Cuán grave es? Le haría un electroencefalograma, pero la máquina no funciona. Es peor de lo que pensaba. ¿Qué tiene? Me temo que su hijo tiene el ton. ¿El ton, eh? El ton es una extraña disfunción caracterizada por una gran intuición en todo lo relacionado con la mecánica y la electricidad y una actitud social. ¿Podrá llevar una vida normal? Será ingenio. No vale ni pe... No vale ni pe... Es que lo conmigo es starve. Ya毒a. No... Eso, vamos. Llega un soldado enemigo. Entonces voy a tener que Que meter esa arma Que Mira yo ya Estoy usando la Laxman 5-5-6 Pero Con la Con la actualización de ahorita Que metieron el paso y todo eso Esta arma que hizo 45 Esa arma Esta pegando Durisimo Que buena ISO ISO 45 Es la que esta pegando Quedan 5 segundos Buena suerte ahí abajo Sobrevive para que tu pelotón Siga luchando Marca, marca, marca Vale Marca un punto de despliegue Para número 2 Marca, marca, marca El servicio parece bueno No se despliegue Recibida Enemigos 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 Sobre la zona Vamos aquí a marca No se despliegue No se despliegue No se despliegue Está viendo uno Está viendo uno Está viendo otro Acá He marcado un objetivo Clown Ok, esto Vamos a ver Vamos a ver Oh, no se despliegue El ataque héroe me vatió Ahí está, mira, ahí está Ahí está, ahí está Se había matado y se reivindió Iba buscando a uno que estaba a una bala Un enemigo de siete pobladores ¡Más refuerzos en camino! ¡Lanzó una granada, señuelo! ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Están aquí, eh Un compañero vuelve al comate ¡Vuelve! 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 Despliegan a tus compañeros más rápido ¡Así se hace! ¡Enemigos descendiendo sobre la zona! ¡Hay refuerzos en camino! Tengo gente arriba, si no me equivoco ¡No! ¡No! ¡Están abajo! ¡Están abajo! ¡Sí! ¡Todo resanen! ¡Todo resanen! ¡Todo resanen! ¡Gobre! ¡Arriba también! ¡Arriba también! ¡Sí! ¡Sí! ¡Adentro de la protetiva suerte! ¡No! ¡Un compañero vuelve al combate! ¡Buen trabajo! ¡No! ¡Me quedé sin bala! ¡No estaba recargando! ¡No! ¡Ahí donde me mataron! ¡Hay uno! ¡Lanzando cegadora! ¡Lanzando cegadora! Voy por ese man ¡Un compañero se redespliega! ¡Aquí hay uno! ¡Hay dos! ¡Tres! ¡No jodas! ¡Vuestro equipo está en la zona segura! UAV enemigo encima ¡Oh! ¡He marcado un objetivo! ¡No! 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 ¡Entrega de armamento aliada! En camino Un compañero vuelve al combate ¡Buen trabajo! Ahí en camino ¡Ahí en yo! ¡Oh! Ahí en esa equipo ¡Ahí en ese! ¡No! ¡Ezco en ar수 4! ¡No! No lo escucha Ya cayó la caja de arma Me tiran esa caja de arma Un enemigo desciende sobre la zona, cuidado Un enemigo desciende, bien hecho Ay pero... Está lleno eh Se veían dos personas ahí Tres Hostiles en movimiento Tiene a uno acá Ahí tengo un arma Un arma eh No te voy así Está muy difícil caer en esa caja Buena Guau No hay otro uno, otro uno, otro uno, otro uno A la derecha, a la derecha Está bien difícil la de las armas Está bien difícil la de las armas Pero porque si era... Tiene que haber dicho el 4 ah Ah? Tiene que haber dicho el 4 ah? Tiene que haber dicho el 4 ah? Tiene que haber dicho el 4 ah? El play El 5 El 5 Ah, entonces... Vamos a devolverle al Feste Hazte con la victoria Se fila mucho No se fila pero se ve como que yo tengo... ...se movilito más bien ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Aaah! ¡Aaah! Un compañero vuelve al combate ¡Buen trabajo! ¿No fue al disparar? ¿Qué? Sí ¡Me he tomado! ¡Me he tomado! Un compañero sigue en marcha ¡Vuestro equipo entra en la zona segura! ¿Qué se escuchó tantos pasos? Va que anda... ¡Vamos! Hay un marga ahí No se ve aquí No se ve aquí Están ahí arriba las rapas esas ¡Y uno acá! ¡Y uno acá! ¡Y uno acá! ¡Y uno acá! ¡Y uno acá muchacho! ¡Se jolió! El enemigo ha destruido una estación de suministro ¡No voy a corretea! ¡No! ¡Verga! ¡Necesito munición de bajo calibre! ¡Un enemigo desciende sobre la zona! ¡Cuidado! Están aquí conmigo ¡Apea a otro! ¡Y uno acá! Iguales va bien ¡Ya marcado un objetivo! ¡No! ¡Verga! Suministros ajustados Habéis luchado bien Volved a la base ya Amenaza neutralizada Estás a saber